En el sábado de la octava de Pascua, en una celebración en la que la alegría propia de estos días pascuales se renueva en nosotros también por el gozo de nuestro encuentro y la gratitud por la experiencia que estamos compartiendo. Que la participación en esta Eucaristía renueve en nosotros el sincero y vital compromiso con la educación de la juventud que se nos ha confiado. El Señor esté siempre con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció a María Magdalena de la que había echado siete demonios. Ella fue anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oír decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos, que participáis en estas jornadas sobre la educación. La educación desde la inspiración y desde las instituciones católicas a las que representáis. Permitidme solo unas palabras, porque parece que el calendario, el horario, estamos un poco ya comprimidos, pero no quiero dejar, en primer lugar, de saludaros cordialmente, expresaros también mi gratitud y mi afecto por la participación que tenéis desde vuestro trabajo concreto en la misión de la Iglesia. Formáis parte y una parte cualificada del trabajo apostólico, cristiano, humanizador, que desde la Iglesia queremos hacer. Terminamos de escuchar unas lecturas, las que la Iglesia nos pone hoy, para ser proclamadas y ser recibidas cordialmente a través de la fe. Terminamos de escuchar estas lecturas que nos hablan del cambio que significó la resurrección de Jesús, en primer lugar en su persona, pero también en la comunidad de los discípulos. Jesús pasó de crucificado a resucitado, de condenado por los hombres a justificado por el Padre. Y los discípulos pasaron de amedrentados, de asustados, a valientes e intrépidos. Se estaba desmoronando la comunidad de los discípulos, pero las apariciones del resucitado los fue reuniendo y pudieron salir con valor a testificar lo que significaba la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús, resucitado, va congregando de nuevo a sus discípulos. Se les manifiesta y los envía, los envía como testigos, anunciar el Evangelio que habían ya escuchado durante el tiempo de la actividad pública de Jesús y el Evangelio ratificado, consolidado por la resurrección del Señor. En estas fiestas estamos celebrando la victoria del Señor sobre la muerte, que es también nuestra victoria, en medio de nuestro mundo, con las incertidumbres que podemos tener. Pero la resurrección de Jesús significa que siempre hay motivos para la esperanza. Aunque las dificultades sean grandes, aunque a veces vacilemos, siempre aparece el resucitado invitándonos a participar en su luz, en su fuerza, confiadamente, a continuar en nuestro camino. Así estamos celebrando la Eucaristía esta mañana, ya cuando termináis las jornadas que habéis tenido aquí. Me alegro mucho de que haya sido Valladolid el lugar en que os habéis congregado. Bienvenidos todos. Habéis recibido por vuestros fundadores, vuestras fundadoras, una inspiración original, inolvidable, para vuestro trabajo pastoral. Sin duda que la educación en nuestra cultura sería muy distinta, sin la contribución, sin la colaboración vuestra, de los que os han precedido en el mismo carisma y de los fundadores. Es necesario reconocer y agradecer el que, a través de tantos dones como el Señor ha derramado a través de vosotros, de vuestros fundadores, en nuestra historia, la educación hoy sea, a través de vosotros, un capítulo especialmente fecundo, esperanzador, y es necesario reconocerlo. Sin la participación vuestra en la vida de la Iglesia, hoy sería la educación en general muy distinta. De ordinario había en vuestros fundadores dos inspiraciones. Por una parte, la formación humana y cristiana, inseparables, y por otra parte había la atención a los últimos de la sociedad, la atención a los pobres, y la educación de las personas que el Señor ponía en su camino, están estrechamente unidas en vuestros carismas, lógicamente con las variaciones legítimas, pero están íntimamente unidas. En medio de nuestro mundo, de la Iglesia, en que nos encontramos ahora, yo os pediría lo siguiente, ser fieles a la inspiración original que habéis recibido es una garantía de presente y de futuro. En cambio, si olvidáramos nuestros orígenes, andaríamos como tanteando, a veces defendiéndonos solo, pero sin seguir un camino claro de cara al futuro. En los cambios profundos, es muy importante atenernos y acudir a las fuentes de nuestra inspiración, de vuestra inspiración. Que la fe cristiana, queridos hermanos, sea el norte de vuestra vida. Yo os pediría también, aunque ya comprendo que no siempre hay una facilidad para escuchar, y para poder hablar. Pero sed testigos de nuestro Señor Jesucristo, en medio de vuestros colegios, en medio de vuestra vida, silenciando lo que constituye lo fundamental, más bien vamos dando bandazos. me alegro de que vuestros colegios sean tan estimados en la sociedad y hay motivos para ello que sean tan bien estimados por la educación cristiana, por la formación cristiana. terminamos de recibir la exhortación apostólica del Papa Francisco, Christus vivit, y hay un capítulo importante también en ese sínodo que se tuvo y después en las prolongaciones y las que tiene que haber sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, hay un capítulo dirigido especialmente a vosotros. Yo os pido que lo estudéis detenidamente, consideradlo como dirigido por quien nos preside en el Señor para ayudaros en la misión. Todos somos conscientes de que hay muchas dificultades también en vuestro trabajo apostólico, unas que proceden del campo de la cultura, del campo de la sociedad, del campo de las autoridades también, y otra que puede proceder de unos silenciamientos que se nos quieren imponer y no es bueno. Escuchad los números que la exhortación apostólica dirigidos especialmente a vosotros contiene. Reflexionar sobre ello. Son invitaciones, clarificaciones básicas, pero que necesitamos recordarnos todos tantas veces. Yo me alegro de estar, aunque sea poco tiempo, con vosotros esta mañana, también de agradeceros vuestro trabajo de comprender las dificultades en que os encontráis, todos. Todos nos encontramos en dificultades, pero el Señor que ha vencido a la muerte con su resurrección nos acompaña en el camino. Sed fieles a las orientaciones y a las inspiraciones de vuestros fundadores. No se trata simplemente de resistir, se trata de incidir humana y cristianamente, de ayudar en el camino de la vida a tantos muchachos y muchachas que llaman a vuestras puertas. Es la misión que vosotros desarrolláis muy importante en la misión con mayúscula de la Iglesia, la misión a la que el Evangelio también, por labios del Señor, nos invitaba. Sed mis testigos, anunciad el Evangelio. Esta es justamente la tarea en la que de una manera insistente nos está abriendo a todos como horizonte el Papa Francisco. Que podamos ser testigos de la resurrección del Señor allí donde nos encontremos. Con la palabra, con la vida o como dice en otro lugar, con la mente, con el corazón y también con las manos. Que podamos ser testigos fieles recibiendo la herencia que de una forma o de otra nos ha llegado. Que seamos testigos fieles allí donde nos encontremos. Muchas gracias por vuestra presencia y gracias por vuestro trabajo apostólico. Gracias Señor por nuestro encuentro contigo en esta celebración. Que en ti encontremos la fuerza, la inspiración y la creatividad para promover más y más redes de colaboración entre nosotros con la convicción de que amar es servir y servir acrecienta el amor. Que encuentres en nosotros prontitud, entusiasmo y perseverancia para imitarte a ti, maestro de maestros, en tu dedicación a tus discípulos hasta dar la vida por ellos.